La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México Autoridades auxiliares para el periodo 2019-2021 tomaron protesta de ley en el municipio de Villa Victoria. El alcalde, Mario Santana Carvajal, felicitó a los nuevos delegados e integrantes de los Consejos de Participación Ciudadana ante más de 200 asistentes. Antena 125